Venga, si venga, le necesito por una cosa para que me haga un favor Suba, si, 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 déjame el favor, Vita Vale, no demores La puta del coño El Toche me está diciendo a mí que conoce a un brujo Que conoce a un brujo que le dice que va en un hechizo y que para otra de las malas energías Y que desde ese entonces que le dice toda esa vaina, eso que le hacen Dice que el Toche le está diciendo que me está ganando plata y eso Lo que hace ¿Y qué? Pues que yo le digo que él me dijo que se me pasara el contacto del brujo Y yo le dije, pues démelo ¿Y usted va a quedar en el fruto? Pues me está en el fruto ¿Sí? Si el Toche le está diciendo que bueno, entonces a mí no va bien Entonces yo le dije que para que lo hiciera son los otros dos ¿Y usted sabe que son malos? ¿Qué? Eso va a ser malo Esa es la misma vaina Eso sí trae mala energía Esa mierda sí trae mala energía porque eso sí es malo A mí es malo, si antes no va a buscar cosas malas energías No me vayas a matarte Ya, no, yo le dije que para que lo hiciera No, no, eso a mí no me lo vea No, no, eso a mí no me lo vea No, 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 eso a mí Quíteme todo esto de acá Vamos a poner la luz Vamos a sacar todas esas malas energías que les hay acá Párese ahí Los dos Cierre los ojos Señora, vaya para allá Muchachos, tráiganse a la silla y pongan acá Siéntese a la silla Cierre los ojos Esa es sobre casa No, 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 no Cierre los ojos No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!